Bienvenidos de nuevo. Continuamos con nuestro tema de la disciplina. Y nosotros sabemos que en el país hay muchas cosas que no funcionan como deberían ser porque son hábitos y son cosas que se han hecho parte de nuestra cultura. Y entonces desde el punto de vista científico, cuando una persona hace recurrentemente algo en su cerebro, se forman enlaces y estructuras neurológicas, neuronales, perdón, las cuales, eso es algo que la persona lo hace ya por una formación. De una formación neuronal. O sea, es un hábito que la persona lo va a hacer y lo va a seguir haciendo, excepto que el hábito se rompa, que el hábito se cambie. Y tenemos cosas que están implícitas en nuestra cultura que tenemos que cambiarlas, revertirlas, reflexionar, pensar, cambiar, cambiar nuestra forma de pensar más positiva, hablar positivo, tener acciones positivas. Y nuestro carácter se amolda a un nuevo estilo de vida y nuestro destino. Ahí entra lo que muchas personas, muchos mentores llaman la ley de la atracción. Si usted se enfoca correctamente en algo, usted empieza a traer cosas positivas a su vida. Si usted se convierte en el mejor, si usted llega a un nivel de maestría, en cualquier cosa que usted haga, en su profesión como músico, como artista, como técnico, como cualquiera que sea su labor, doctor, lo que usted sea. Si usted se hace un maestro, si usted toma disciplina y lleva sus saberes a un nivel mucho más alto, en su vida empiezan a suceder cosas positivas. A usted, gente, lo empieza a reconocer, a llamar, a buscar, a querer desarrollar proyectos con usted, porque usted está llevando las cosas a otro nivel. Entonces, dice un mentor en Estados Unidos que se llama Les Brown, que la mayoría de la gente que tiene un empleo, pues la gran mayoría de ellos no son felices en el trabajo. Y que trabajan escasamente lo suficiente, con el suficiente esfuerzo para que la empresa no los despida. Y la empresa les paga el salario meramente suficiente para que ellos no renuncien. Entonces, es como un círculo allí, vamos a decir, vicioso, donde la persona no está contenta, pero sigue adelante porque tiene que sostener su familia. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál fue la salida que tuvo Jim Rohn? Mejore su vida, mejore sus talentos, crezca usted como persona. Desarróllese usted más como persona, como profesional, crezca usted en el momento en que usted dice, es asunto de los políticos, la culpa la tienen los políticos, la tienen la guerrilla, la tienen fulano. Bueno, usted está dejando su destino en manos de un tercero. Eso quiere decir que usted no tiene control. Pero como le dijo el mentor a Jim Rohn, usted está equivocado. La responsabilidad es suya. Es su vida. It's your life. It's your lifetime. Es tu tiempo de vida. Tome usted la responsabilidad y asuma que usted tiene lo que tiene y es lo que usted es por lo que usted ha hecho o no ha hecho. Asuma usted la responsabilidad, porque si usted asume la responsabilidad, usted tiene el control. Y si tiene el control, tiene el poder para cambiarlo. Para cambiar su situación, to change your situation, if you really want to change it. If you're not happy about your situation, you can go ahead and change it. If you want to learn English, why not? Why not learn English? Why not just grow? Why not learn French? International Lifestyle is here to teach you how to speak English and French in an easy way so you can grow and be a better person and a better professional. All tools are there. Are you willing to grow? That's my question. Are you willing to grow? It is possible. Sí se puede hacer, ¿ok? Y esto no es algo solo motivacional, ahí no sé qué. No, esto tiene pruebas científicas de que el cerebro se puede readaptar, cambiar. Eso se llama neuroplasticidad, ¿ok? Es una ciencia y el cerebro sí se puede cambiar. Es una ciencia y el cerebro sí se puede cambiar. Lo que hicieron los grandes inventos inicialmente siempre vino alguien que les dijo que no se podía. Y usted hoy me está viendo por televisión gracias a que alguien pensó que sí se podía. ¿Ok? Y usted hoy puede viajar en avión gracias a que los hermanos White dijeron sí se puede hacer, aunque para los demás sea una locura. ¿Ok? Alexander Graham Bell pensó que sí se podía transmitir la voz a través de un cable, aunque los demás dijeron que no se podía, pero todos hoy hablan por teléfono. ¿Cierto? Thomas Alva Edison, ¿cierto? Después de mil intentos, ¿ah? Logró la luz eléctrica. ¿Y cómo no va a usted poder cambiar su realidad y mejorar su vida y lograr sus metas? Si es que usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted puede lograr lo que usted quiera, lo que usted desee, lo que esté en su corazón. Will Smith dice, I surely believe that we are who we choose to be. ¿Ok? Thank you for joining us. This was International Lifestyle by Larry Quiñones. And I'll see you next time. Have a great one. Bye.